Yo te cuento que ya está el primer invitado con nosotros, que él viene desde Argentina a traernos una propuesta musical bien interesante, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Encantada de tenerte por acá, porque la música es algo que nos mueve las fibras, el corazón y el alma. Y esta letra que tú tienes, Dejaú. Dejaú, algo interesante. Nosotros estábamos acá charlando y es que a todo el mundo le ha pasado un Yedjaú. Darío, ¿cómo estás? Exacto. Bien, muy bien. Por suerte bien. Sí, la realidad es que sí, a todos alguna vez nos pasó que tenemos un Yedjaú y tenemos la sensación de haber vivido algo, ¿no? Darío, empecemos a hablar de cómo inició tu carrera musical, porque por ahí estuvimos leyendo, indagando y es desde muy chiquito que empezaste con todo este tema y no iniciaste directamente con la música a cantar, sino que fue algo que fue transcriyendo con el tiempo, porque iniciaste, si no estamos mal, Dani, y yo con la percusión. Así que contanos un poco sobre esa historia, porque estamos súper interesadas. Exacto. Sí, sí, empecé tocando percusión de muy chico. A los cinco años hice mi primer taller de percusión, después pasé por la batería y después en un momento me di cuenta de que en realidad quería cantar. Así que a los 13 años aproximadamente empecé a hacer canto y, bueno, aquí estamos, cantando. Darío, acerca de este tema de Yedjaú, ¿en sí es algo, una situación real que te ha pasado o una situación similar de algún compañero que te haya inspirado a escribir esa canción? No, en realidad es una situación real que me ha pasado alguna vez, de no solamente el hecho de tener un déjà vu, sino que aparte en la canción habla del déjà vu, pero al despertarse, de estar teniendo un sueño de algo que a uno le gusta y despertarse y sentir que ese sueño era real y querer volver a soñar, volver a dormir y también esta sensación de que eso lo viviste o que es real a la vez. Así que sí, es algo que me ha pasado. Darío Simer está a esta hora de la tarde con una propuesta musical muy interesante para todos los televidentes que se están conectando en este momento con nosotros y queremos preguntarte, Darío, ¿cómo ha sido la respuesta de los internautas en las plataformas de YouTube? Porque yo escuché la canción y realmente me enamoré porque creo que es una situación que nos ocurre a todos. Un déjà vu le puede ocurrir a uno en cualquier momento y hablando de amor es como más fuerte, ¿no? Totalmente. Exacto. No, la verdad que la respuesta fue muy buena, a la gente le gustó mucho el tema. Todos coinciden en esto del déjà vu. También días antes de sacar el tema en mis redes, empecé a preguntar si la gente había tenido déjà vu o cómo se llamaba la sensación de haber vivido algo anteriormente y para que la gente pudiera ir haciéndose idea del nombre de lo que iba a salir. Así que tanto la sensación de déjà vu como la de amor es algo que nos toca a todos muy de cerca. Claro, en pantalla estábamos viendo el video, Nicole, y es algo también muy chévere, porque digamos que a medida que uno ve el video, pues va leyendo la letra. Entonces es más fácil uno poder memorizar. ¿Cómo fue esa experiencia o de dónde nació como esa idea de hacerlo un poquito así más ameno a la persona que está visitando y escuchando la canción? Bueno, surge a partir de, por un lado, la cuarentena, ya que no teníamos la posibilidad de poder hacer un videoclip y de juntarnos por todas las reglas del distanciamiento social y demás. Así que dijimos, bueno, el tema lo queremos sacar igual, busquemos una solución. Y la mejor solución era hacer un video animado, obviamente también agregándole la letra para que la gente pudiera leerla y a la vez, mientras la lee, ir viendo imágenes que tienen que ver con lo que te va pasando al escuchar el tema. Así que surge por ese lado. La realidad es que este video fue hecho y dibujado a mano por un dibujante que se llama Francisco Nilo. Así que está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Dado, por ahí estuvimos leyendo también un poco, indagando y curioseando. Y por ahí vimos también que vas a tener una gira musical, que por la pandemia se detuvo todos estos planes que tenías. Pero yo vi que ibas a venir a Colombia. Así que cuéntanos un poco cómo van a estar esos planes a futuro para hacer gira de medios. Bueno, la realidad es que ni bien se habilite el hecho de poder salir del país acá o también poder ingresar allá. Suponemos que cuando esté la vacuna disponible, acá se está hablando de que a partir de diciembre se va a empezar con la primera tanda de vacunación y en marzo estaríamos terminando. Así que estaría muy bueno para mayo o junio poder estar haciendo una gira por allá. No tenemos nada todavía seguro por un tema de la incertidumbre que hay frente al COVID. Pero bueno, ojalá que todo se solucione pronto y podamos estar viéndonos cara a cara. Ahora que mencionas el COVID, la pandemia, algo que todo el tiempo tenemos ya todas las personas como que en la mente, ¿qué aprendiste en el tiempo en que estuviste encerradito en tu casa cuidándote? ¿De pronto aprendiste algo que nos quieras expresar? ¿O que muchos de los artistas que están comenzando quieren como saber? ¿Qué aprendiste? ¿Algún mensaje bueno que hayas tomado en todo ese tiempo de cuarentena? Bueno, fue un momento de introspección. O sea, para estar mucho con uno mismo, para poder pensar, para poder plantearse nuevos horizontes o también para poder evolucionar y entender que el camino no solamente de la música sino de todo lo que tiene que ver con presentarse en público puede llegar a evolucionar y a cambiar a medida que vaya pasando el tiempo. Es muy probable que sea más común que antes que hayan shows virtuales. No sabemos si esto en algún momento se puede llegar a repetir o hasta sea la última vez, ojalá así sea, pero eso sin duda nos es un aprendizaje a todos. Yo creo que este tema de la pandemia nos ha afectado a todos, pero yo creo también de que de lo bueno y de lo malo siempre hay algo por rescatar. Así que, Daro, yo quiero preguntarte e invitarte para que tú seas una voz que pueda repartir a todas esas personas que quizás en este momento han dejado pausada su carrera musical y además de eso, que los invites a que todos te sigan a través de todas sus plataformas digitales para que estén al pendiente de toda la buena música que se viene en tu vida y por qué no, vamos a estar nosotras también pendientes de tus redes sociales. Bueno, perfecto. Sí, a mí me pueden seguir como Daro Simmer en todas las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, en mismo mi canal de YouTube. Y bueno, que todos los que hacen música no se detengan por esto que está sucediendo actualmente. De hecho, es un gran momento para poder generar temas nuevos, para poder componer y para poder planificar todo un año lleno de música, que es lo que vamos a hacer por lo menos desde mi lado. Nosotras acá estamos chismoseando porque detrás tuyo vemos un instrumento, un piano. Queremos saber qué tal le va a Daro con el piano. Y bueno, un reto también porque es que nosotros aquí siempre le ponemos retos a nuestros invitados y bueno, para que nos toque un ratico. Mirá, los pianos que están acá atrás en este momento no están conectados y son por ficha MIDI, o sea que tengo que ingresarlos por la computadora. Lamentablemente no les voy a poder tocar esto, pero les puedo cantar un poco del tema que estamos hablando, de Yabú. Con el piano me va bien, la realidad es que lo uso para componer algunas cositas y para grabar, como les digo, en algunos programas de computadora. Bueno, ¿y qué te parece, Dani? Daro, ¿dónde estás en este momento? Queremos saber. Actualmente, ¿en dónde estoy físicamente ahora o en qué país? Ajá. No, 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 físicamente. Ah, físicamente estoy en mi estudio, en mi casa. Yo en mi casa tengo un pequeño estudio donde generalmente voy grabando todas las ideas para después juntarme con el productor musical y poder llevarlas a cabo y, bueno, darle la vuelta que necesitan para salir los temas. Daro, ¿y qué te parece si nos muestras tu alrededor para nosotros conocer, para que los televidentes vean tu estudio, conozcan un poco más de tu vida privada? ¿O ese es tu lugar favorito o si no es uno, o bueno, es uno de los lugares favoritos, ¿cuáles son los otros lugares favoritos en la casa de Daro? Mirá, en principio, otro de los lugares favoritos es mi balcón o mi vista. Lo que les puedo mostrar un poco de acá, que no es tan amplia, es la vista que tengo por ahí de la ciudad en este momento. Sería mucha molestia, sería mucha molestia que nos mostraras para nosotros deleitarnos de Argentina. Con el paisaje, ay, divino. No, ahí, a ver, vamos a ver, sin que esto se salga, a ver, vamos a ver por acá. Aquí todos los invitados los conocemos. Bueno, como para que puedan ver un poco, esto es la vista que tengo desde mi estudio. Del otro lado, bueno, tenemos un balcón donde se puede ir a tomar sol. Por allá se ve una pequeña pileta. Bueno, por acá parlantes y demás cosas que tenemos por este lugar. Está precioso, ¿qué tal está el clima? Te contamos que acá en Cali está haciendo un calorcito que nos, digamos que normalmente se hace acá en Cali, pero ¿cómo está el clima por allá? ¿Cómo está el ambiente? En este momento súper caluroso. La verdad que ahora deben hacer unos 35 grados aproximadamente. Así que sí, ya estamos ingresando a poquito al verano. Bueno, yo creo que ya para ir finalizando con esta entrevista y con todo lo que nos has hablado, Daro, de tu carrera musical, de tu nueva propuesta que es Dejaú, quiero preguntarte si nos puedes regalar el corito de la canción para irnos despidiendo. Sí, ¿cómo no? ¿Quieren que se los cante con pista? Como para que tenga un poco más de empuje. Como quieras, como te sientas más cómodo. Bueno, vamos a Capela, entonces. Este sueño se va a Dejaú, siento que me hiciste un vudú, me dejaste con la inquietud, si esto no es real dime tú, quiere o no quiero, pero me desespero, el idioma en los besos es lo que quiero, y ahora sé que quiero volver a soñar, porque te quiero besar. Y vindo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Nos encanta la buena música y además de eso, la buena energía que tiene la gente cuando viene aquí a las puertas del Canal 2 y Yel Magazine. Daro, te mandamos un abrazo enorme, muchos éxitos de ahora en adelante, esperamos que muy pronto podamos verte por acá. Ay, sí, para que hablemos de todo. Esperamos. Y bueno, las puertas están abiertas, por supuesto, para que visites el Canal 2 y hablemos un poquito más. Hasta aquí Daro, muchísimas gracias a ti. Saludos para ustedes y muy buen año. Y le mandamos besos. Ahí teníamos un invitado especial, mi Dani. Por ahora vamos a ir con un video recomendado de nuestro artista musical, hoy jueves, aquí en Yel Magazine. Y a esta hora de la tarde traemos otro invitado musical muy importante, así que mi Dani, vamos a darle la bienvenida. Hola Alessandro, ¿cómo estás? Bienvenido a las cámaras de Yel Magazine. Es un placer para nosotras, hoy jueves, tenerte en las cámaras del Guía Magazine. ¿Cómo estás? No, yo he encantado de estar con ustedes, chicas. Muy, muy feliz de poder traerles mi música y todo lo que estamos haciendo. Bueno, Alessandro, vamos a hablar un poquito sobre cómo inició todo el tema de esta carrera musical tuya, porque estuvimos observando el video de trigonometría, un video bien interesante, bien sacado de lo común, una letra también bien interesante. Así que queremos preguntarte, ¿cuándo nació esta propuesta musical? Porque por ahí estuvimos leyendo que fue por todo el tema de las clases virtuales que se presentaron, así que contanos un poco. Sí, sí, la historia de trigonometría es muy divertida, porque así como ven el video, que es una clase virtual de trigonometría, la inspiración de esta canción nació del colegio, de que yo estaba en décimo grado, hace como un año y medio, un poquito más. Mi profesor de trigonometría fue el que me dijo, Alessandro, venga, hágame una canción de trigonometría y yo miro a ver cómo le subo unos puntitos. Entonces yo me puse muy feliz, empecé a componerla. Al comienzo no era esto que ves en este momento, pero fue evolucionando y pues ya salió. Trigonometría, una materia que le cuento que, uy, de tan solo escucharla, me genera como cierta confusión. Pero bueno, Alessandro, solamente hablemos ya del tema colegial tuyo, me surge esa idea, ¿sabe? ¿Cómo le iban las otras materias a Alessandro? No, a mí me iba bien en el colegio, solamente que pues, yo no voy a decir cómo iba en trigonometría, porque por algo el profesor me dio unos punticos extra por esa canción. Vea, una buena estrategia. Así es. Bueno, Alessandro, hablemos un poco sobre cómo ha sido la respuesta de las personas con este nuevo video musical que se presentó este año, lo estuvimos observando. Y ahorita vamos a hablar un poco también de cómo fue todo el proceso de esas tomas, porque ahí hay muchos artistas, muchos actores que yo vi por ahí, por ahí vi varias imágenes, así que contanos un poco cómo ha sido la respuesta. Claro que sí, a la gente le ha gustado muchísimo este tema. Es que es un tema, lo que tú dices, es muy fuera de lo común, pero con lo que muchos se relacionan, así sea para bien o para mal, porque todos tuvimos, nosotros vamos a tener que ver trigonometría. Y entonces yo suelo decirle a la gente cuando les presento mi canción, que con esta canción, aunque no les gustaba la trigonometría, ahora sí les va a empezar a gustar, porque es una forma diferente de verla. Cuando yo la estaba componiendo, yo quería que no fuera tan literal para describir cómo darle a las matemáticas, sino que quería usar esas matemáticas, mezclarlas con el reggaetón para crear una canción bonita, una canción que se pudiera dedicar, pero que al mismo tiempo tuviera todo lo pegajoso y el sentido urbano. Y así fue como salió la canción, entonces a la gente le ha gustado mucho esta idea y ya en YouTube pasamos el millón de visitas y ahí vamos con todo. Como lo mencionaba Nicole, varias imágenes y varios actores y actrices ahí en el video, ¿cómo fue esa experiencia? Porque estuviste ahí a hacer un video tan didáctico, de pronto detrás de cámara hubo algunos momentos que te causaron mucha gracia que nos quieras contar. No, sí, eso fue toda una historia, de por sí como estábamos en la cuarentena, tocaba tener todos los protocolos de seguridad. Curioso, dato curioso del video, es que todo se grabó en mi casa, solamente que el producto, el director del video, William Barragán, y el equipo de efectos especiales de Visual Music FX, se encargaron de que cada ambiente se viera diferente, entonces eso lo hizo muy genial, muy divertido. Me encontré con todos los actores y las actrices que ven ahí, que son artistas también muy reconocidos de nuestro país, porque han salido en muchas telenovelas, en muchas series. Y pues ahí estuvimos con ellos, les dimos arroz con pollo y almuerzo. Alejandro, ¿cómo fue todo el tema de grabar el video? Porque, como bien lo decías, fue un video que salió y surgió de una materia, pero también fue este año que se lanzó, así que quiero preguntarte, en medio de la pandemia, ¿cómo hiciste para generar y recrear este video, como bien lo decía mi compañera, tan didáctico y tan fuera de lo común? Pues, comenzó con la idea del video, porque nosotros cuando estábamos con mi papá, nos imaginábamos cómo puede ser el video de esta canción, y queríamos que así como la mayoría de la gente, por ejemplo, mi hermanita en este momento, que nosotros estamos aquí hablando, ella está en clases virtuales en el colegio todavía, todavía no terminamos su horario, entonces es una realidad que nos está pasando a muchas personas, así como estamos nosotros aquí por la distancia, nos toca desvernos por plataformas digitales, para poder hablar entre nosotros y así mismo las clases, entonces por eso queríamos hacer un video que fuera diferente, pero que pudiéramos hacer que la gente se sintiera relacionada por la situación que estaba pasando, y así fue como salió el video de trigonometría, lo que te digo, con todas las medidas de seguridad y todo, pero se sacó un video muy divertido. Así es, también es importante eso, que las personas se identifiquen con el video, lo empiecen a compartir, mira, me pasaba esto con esta materia, y le empiecen como tú lo mencionas, a gustar más la materia, porque eso se ve más o menos por ahí en décimo once, que es tenaz para muchos, pero con este video va a cambiar el punto de vista, hablemos de cómo fue esa inspiración, o quién te inspiró, más bien para empezar en tu proceso musical, en tu carrera musical. En cuanto a la carrera musical como tal, ya fue desde hace mucho tiempo, cuando yo tenía cuatro años, empecé con el piano, mis papás que siempre estuvieron apoyándome, desde que era chiquitico, y a los once años, cuando quise agarrar por primera vez, un instrumento que fuera diferente, yo pedí en Navidad un instrumento, que cuando yo subiera al escenario, llamara mucho la atención, en ese momento no sabía exactamente cuál iba a llegar, pero en Navidad me llegó el saxofón, y ese fue el instrumento, que me acompañó a mí durante mucho tiempo, con él logramos muchas cosas, y él fue el que me empezó a sumergir, en el mundo de la industria musical, porque yo fui a un concurso mundial de talentos en Hollywood, cuando tenía 13 años, y fue el artista que más premios ganó, y también fue a raíz de eso que hicimos nuestra primera producción, y fue cuando comenzó la carrera musical de Alessandro. Oiga, pero Alessandro se ve demasiado joven, quiero saber cuántos años tienes, porque me interesa saber cómo una persona tan joven, puede generar tantas vistas en YouTube, porque nosotras estuvimos por ahí mirando, y me parece que ha generado mucha relevancia, tanto en los estudiantes como en los adultos, porque el ritmo es muy bueno. Sí, ¿no? ¿Cuántos años me ponen? No, pongámosle unos 20 o qué. Sí, 19, 20. Pues suficientes para ustedes, chiquita Ana. Confiésenlo. Tengo 18, cumplí 18 en abril. Ok, está bien, casi le pegamos. Casi le pegamos. Alessandro, queremos preguntarte también, ¿cuáles son esos planes a futuro que tú tienes? Porque con esta propuesta musical, sabemos que se vienen muchos éxitos más, así que cuéntanos un poco. Claro que sí, ¿no? Pues vienen muchas canciones, en este momento curiosamente estamos aquí, en el chorro de Quevedo, en Bogotá, vamos a grabar un videito, para que toda mi gente esté ahí pendiente, no solamente estamos subiendo música a YouTube, sino también a mis redes sociales, a Instagram, para que vayan y me sigan, y pues ya en cuanto a las producciones, ya más específicas que vamos a estar sacando, el próximo año, muchas de ellas están grabadas con la gente de Infinity Music, la gente que le produce a J Balvin, yo tengo muchas canciones con ellos ahí listos para salir, entonces toca que todos estén ahí súper conectados, porque lo que se viene el próximo año, es muy buena música, que yo sé que les va a gustar mucho. Ey, Alessandro, ¿en qué parte, dónde estás en este momento? Mostrándanos. Estoy en Bogotá, este es el chorro de Quevedo, ahí les puedo mostrar, por allá se ve la gente, por allá se ve las casitas, es un lugar muy típico aquí en Bogotá, muy cerca también de, estamos cerca de Montserrat, es cierto? Es un lugar muy típico aquí en Bogotá, cuando quieran venir chicas, yo le así. Bueno, ya tenemos la invitación abierta, y para terminar e ir finalizando con esta entrevista que nos ha generado tanta curiosidad, queremos preguntarte todas tus redes sociales para que todos estén pendientes de la buena música, como bien lo decías, este 2021 viene recargado, así que danos todas tus redes para estar al pendiente. Claro, claro que sí chicas, pues ustedes también, yo veré, y todos los que están aquí conectados, me siguen en mis redes sociales, como arroba alessandro di, guión bajo oficial, pero recuerden que siempre es muy importante, Alessandro con doble S, porque si no no me encuentro. Facebook Alessandro di también, y YouTube para que chequeen toda mi música, pero sobre todo esta última canción de trigonometría, igual me encuentran como Alessandro di. Bueno, Alessandro, gracias por esta gran entrevista, gracias por sacar de tu espacio, de tu tiempo para charlar un poquito, la invitación está abierta, y bueno, vámonos de una para que todos los televidentes vean este video de trigonometría. Así es. Gracias.